Y va terminando la música para daros la bienvenida al primer podcast de Reason Why, el podcast profesional en el que vamos a empezar hablando de redes sociales. Soy Javier Guadiana y como siempre me acompaña, bueno, compañía excelente, Natalia Marín. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, Natalia, ¿nos vas a acompañar más de una vez por aquí? Yo espero que sí, que me dejen. Bueno, la idea es que seas todos los días, ¿no? Sí. Alma mater de este proyecto, el proyecto de la voz que... Ojo, que me ha quedado eso, ¿no? El proyecto de la voz que... La voz de Reason Why. Sí, total. Ya tenemos un spoiler de la voz invitada. ¿Quién será? Vale. Seguimos, Manu Sánchez, responsable de estrategia de Weber Sandwich. Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Oye, estoy un poquito nervioso con esto de que es el primer podcast. Bueno, pues si quieres rompo yo el hielo un poco diciendo de qué va el podcast, pero vamos a desvelar el spoiler, ¿no? El spoiler. Tenemos una invitada de honor. Siempre vamos a tener un invitado, ¿vale? Todos los podcasts. En esta ocasión nos acompaña, bueno, una invitada, ¿no? Una invitada. ¿La presentamos ya? Yo creo, bueno, a lo mejor ella no quiere que la presentemos, no sé. Sí, sí. Vale. Nos acompaña Cristina Barbosa, directora de marca de Vodafone y presidenta de la BCMA. Hola, Cristina. Hola, encantadísima de estar aquí. Me hace una ilusión estrenar esto. Es la primera vez que te escucho desde unos auriculares. Ahora mismo ya no puedo continuar una voz. Estás enamorado, ¿no? Ha caído rendido. Bien, bien. Objetivo cumplido. Esa entrada muy buena. Bueno, bienvenidos. Ahora sí, ya damos la bienvenida. Bienvenidos a 8020, el primer podcast profesional de la industria del marketing y de la publicidad. 8020. Natalia, ¿por qué nos llamamos 8020? Pues mira, en este sector del marketing que nos atañe a todo hay que ponerle un número. Así que pues 8020 suena bien y además tiene un sentido. En este podcast un 80% del tiempo que hablemos va a estar dedicado a temas profesionales para que los que nos están escuchando sean mejores en su día a día, pero luego también un 20% pues un poquito salidas de guión, por así decirlo. Manu, tú vas a estar cronometrando. Voy a estar con el crono para que sea 80 y como os paséis un solo segundo vamos a tener un problema. Otra cosa es que podemos tener 80% profesional, luego otro 30% de temas ya personales. Pero ya nos hemos ido al 110, Manu. Nos vamos a lo que haga falta. Cristina, ¿tú nos acompañas para el 80, para el 20? Yo os acompaño para el 80 y estaré alerta con el 20. Yo creo que es lo justo. Es lo justo. Vale. Bueno, pues lo dicho. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de la situación que están viviendo las redes sociales a día de hoy, vamos a hablar de LinkedIn, de su famoso algoritmo, o sea, por supuesto de Facebook, de Twitter. ¿De alguna red social más vamos a hablar? Pues seguramente yo creo que algo de Instagram y alguna otra red que pronto, que cada vez va a dar más que hablar a nivel publicidad. Por ejemplo. Que no sé si tenemos la misma en la cabeza, Cristina. Pues no lo sé. Yo te iba a decir, me ibas a decir que no, que es TikTok y... ¿TikTok? TikTok. Ah, sí. TikTok ya. Ilústranos, por favor. TikTok es lo que yo pienso que va a ser la red social del futuro de los jóvenes. Yo creo que aquí hay un gran debate, que es redes sociales, especialización, sí o no. Entonces, dentro del marco de la especialización, TikTok ha venido a sustituir a Musical.ly y ahora mismo se está expandiendo por Estados Unidos súper rápido y por España rapidísimo también. Permite a los jóvenes expresarse a través de la música y luego tiene por detrás un chat. Entonces, de la misma manera que han aprendido a expresarse desde las fotos y los grafismos en Instagram y han elegido eso voluntariamente, yo estoy convencida que TikTok dará muchísimo, muchísimo que hablar. Bueno, pues lo añadimos ahí a la lista, ¿no? Sí, sí. Y luego para los no tan jóvenes hay otra red social que es la más usada ahora mismo, que es WhatsApp, pero que en cuanto empiece a desarrollarse la publicidad dentro de ella, que va a ser en febrero, lo que no sabemos en febrero de qué año, porque llega viniendo. Manu, o sea, llevamos diciendo que la publi en WhatsApp va a llegar. Dímelo a mí, dímelo a mí, porque lo estoy deseando. Y todo esto por no pagar los 89 céntimos. Mirad lo que nos... Yo soy de las que nunca pago WhatsApp. Tú eres de las que nunca pago. Sí, luego es que me he ido de WhatsApp y ya no sé si... Eso quiere decir que vas renovando tu usuario. O sea, muy fuerte, Natalia. Muy fuerte. Yo pago 89 solo por no renovar el usuario. No, Cristina lo dice porque tiene que promocionar que la gente pague por las cosas. Sí, un poquito, la verdad, para que engañarnos. ¿De verdad has pagado 89 céntimos por WhatsApp? Yo sí. Yo también he pagado. En su día. Nunca, nunca. Desde el público nos dicen que también. Sí, sí, sí. Es que es mejor pagar. Entonces, Natalia y yo estamos quedando fatal, porque yo tampoco he pagado por... Absolutamente. ¿Nos la podemos descargar y volver a pagar? O ya no... No sé. Me disculpo y me retiro. Nos admitimos en el club de pago. Vale. Manu, tú que eres el gestionador del tiempo. ¿Esto es del 20% o del 80%? Pues 50-50. Oye, lo que no hemos comentado es que va a ser todo dentro del valor que representa Reason Why, que es el de la utilidad. Eso es muy importante que lo recordemos. Efectivamente. Reason Why acaba de ser nombrado por Scopen, la consultora más prestigiosa de la industria del marketing y de la publicidad, como el medio de comunicación más útil del sector a nivel nacional. Así que estamos de celebración y muchas gracias por recordárnoslo, porque efectivamente que sea útil este podcast para todas las personas que nos están escuchando. Lo intentaremos. Vamos a intentarlo. Y muy merecido de decir, desde luego. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Vamos a hablar de... Empezamos por LinkedIn. ¿Qué os parece que hablemos de LinkedIn? Venga. Venga, vamos. Venga, ese a veces gran olvidado en las planificaciones estratégicas, pero con unos retornos impresionantes, ¿no? Bueno, gran olvidado cuando hablamos de comunicación de consumo, cuando estamos hablando de estrategias B2B, de gran olvidado nada, porque, por ejemplo, hay muchas estrategias que se basan casi el 100% en LinkedIn y no solamente en contenido, sino también en la parte de publicidad, que es la plataforma, desde luego, más cara, pero cuando luego te pones a ver también retornos, tienes que ver si los contactos que te están dando son rentables, porque muchas veces sí que merece la pena. Cuando estamos hablando de B2B, de un tipo de proyectos que no, de otra manera, no puedes conseguir, LinkedIn sí que funciona. ¿Qué pasa? Que cuando vendes productos que valen 5 euros, pues pagar 4,90 por un clic a lo mejor no es lo más inteligente que se puede hacer. Entonces hay que tener en cuenta... El coste por clic en LinkedIn es el más elevado de todas las redes. Desde luego, también es el que te permite segmentar mucho más a qué perfil va a llegar. Correcto. Cuanto más segmentación, más coste. Y LinkedIn está absolutamente súper segmentado y además muy bien segmentado. No solamente en el tipo de perfil que buscas profesional, sino dentro del profesional en los campos que puedes encontrar. Totalmente de acuerdo contigo. Muy efectivo en B2B. En B2C es algo que habrá que ver. Yo de momento no lo tengo tan claro. No lo tienes en el radar. No, no lo tengo en el radar. Y tengo que decirlo claramente, no lo planifico de momento. En B2C. En B2B, sí. Además, me parece como un no-brainer. Me parece casi obligado. Es súper curioso porque decimos, sí, B2B, no B2C. Y es la red que construye tu imagen personal y profesional en el sector. O sea, el valor de LinkedIn en ese sentido es increíble. Y muchísima gente... O sea, ¿cuánto pagarías por crearte una imagen profesional? Y antes, ¿cómo podías hacerlo? ¿Y cuánto tardabas, no? Con LinkedIn es casi inmediato. Y es el valor que tiene. Entonces, tiene un valor tremendo. El otro día estaba leyendo que todas las redes sociales van más a crear comunidad. Y que el equilibrio entre crear comunidad y monetizar es un equilibrio muy estable. En el momento en el que LinkedIn se transforme en un anuncio detrás de otro... Totalmente. Bueno, pero de momento yo creo que eso no... Lo manejan muy bien. Lo manejan bastante bien. Aunque hay bastante publicidad, porque sí que tiene bastante publicidad. Yo creo que sobre todo tiene que manejar mucho el volumen de e-mails. Porque lo que sí que es un poco más intrusivo es que de repente llegues a tu bandeja y tengas más de uno. De momento lo están gestionando bien. O al menos a mí no me segmenta tanto. Pero entonces... Bueno, eso, eso... Javier discrepa. Yo discrepo, yo discrepo. Yo muchas veces me meto en la plataforma, en la red, y ves que tienes tus 15, 20 notificaciones. Dices, a ver, algo vamos a avanzar a partir de aquí. O curiosidad a lo mejor, ¿no? Y para nada. Se acerca un poco incluso al spam. Pero más de un e-mail por día, por ejemplo. Yo recibo una decena. De e-mail, de... Yo cometí el error, lo hice con toda mi buena voluntad, de decir que sí quería ser un perfil... No sé exactamente cómo se llama, pero es algo así como que te abres a hacer recomendaciones o ayudar a otros profesionales en base a tus áreas de expertise. Y es un bombardeo. Oye, que es que he tenido una idea. ¿Cuál es tu opinión? Estoy yo ahora mismo para darte mi opinión de tu idea. En este momento, ¿no? Concreto, además. Total. Claro, es que al final, la red social como herramienta de emisión está muy bien, pero el que reciba al final el trabajo que tiene detrás, la gestión de todas las informaciones. Y vamos, te digo que al final muchas veces no sabes si te están hablando de verdad o es spam a través de los mensajes de e-mail, si de verdad hay una oportunidad de negocio o no. Yo creo que lo que tú decías, la parte de e-mails, que la tienen que mejorar un poquito, se parece un poquito también a lo que tienen que mejorar. Que decía un poco Cristina que no era anuncio tras anuncio, que ha sido casi de la noche a la mañana en Instagram. No sé si lo habéis visto. Totalmente. Es la teletienda de las redes sociales. Totalmente la teletienda. Y sobre todo también el nivel de calidad de estos anuncios. No, no, es brutal. Yo pico siempre. Pero, ¿por qué? Sí, sí, sí. Ah, bueno, te picas porque te la... o sea, pinchas. ¿Qué me gusta? ¿Qué acaba de pasar aquí? O sea, yo pensaba que estaba diciendo que el nivel de calidad de los anuncios muchas veces es brutalmente bajo porque son... No, yo todo lo contrario opino. O sea, me parecen fotos súper buenas de calidad, por lo menos lo que me llega a mí. Todo muy, pues, de moda, de... Claro, es que... Pues hay muy... Ah, vas a ir en lo mejorcito. Claro, esto ya se pasa. O sea, más de una compra que he hecho recientemente ha sido por Instagram. Además es que es súper cómodo. O sea, haces clic ahí y lo compras directamente. Cuando son buenos anuncios, pero cuando te encuentras a la... y con todos mis respetos para la señora Pepi, pero a la peluquería Pepi de turno, que hace la campaña en Facebook y te aparece en Instagram también. Recuerda que la publicidad es segmentada. Sí. Luego ocurre una cosa, Manu, bajo mi punto de vista, es cuán invasiva es y cuánto tiempo tardas en quitártela de encima. Esto para mí es importantísimo. La cantidad de tiempo que yo tardo de quitarme de encima un pre-roll de YouTube, red social, siento llamar a la red social, pero vosotros, amigos de YouTube, sabéis que os considero una red social y además la red social de futuro hablaremos, tarda un ratito y hay veces que incluso no me deja saltarme el anuncio. En Instagram es que solo tengo que hacer un gesto con el dedo rapidísimo en el stories y me libro de aquello que no me gusta, de aquello que no me interesa. Entonces, pueden bombardearme, pero ese tiempo es como un microsegundo, con lo cual no me agrede. ¿Ha subido mucho? Sí. Es segmentada, como dije Javier, también. Y el tiempo que tardo en quitarme de encima... O sea, nosotros no hemos recibido tantas quejas de publicidad en Instagram como recibimos, por ejemplo, de publicidad en Facebook. Y luego, otra cosa es, cuidadito con utilizar... ¿Es una red social o es un chat? Pues si en LinkedIn vas a utilizar el chat como red social... Entendamos un poco esto. También hay que manejar eso con cierta inteligencia, ¿no? Y yo creo que Instagram, por ejemplo, no manda nada a mi feed, nada de mensajes. Todo es en el stories y lo puedo pasar rápidamente. Con respecto a si es nativo y se adapta, una es mejor y otra es peor. Hemos hecho del concurso ahora el tema de... Solo te encuentras concurso en Instagram todo el rato. Y ya llega un momento en el que eso se está quemando. Sí, un poco. Es un poquito más de creatividad. Pero, por ejemplo, la manera... Y de verdad que os prometo... Esa nos la estás lanzando a nosotros. Os prometo que no es publicidad, os lo prometo. Llevamos 500 comentarios. Pero la manera en la que yo leo lo que pasa en el sector publicitario, en el Insta News de Reason Why, es que hago pim, 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 exactamente en tres segundos, he visto lo que está pasando el día, pum, paso a lo siguiente. Claro, es que ahí también se trata un poco de buscar la vuelta de tuerca y de innovar un poco y saber aprovechar. Al final, nosotros ya que lo dices con el Insta News, al final creamos un formato nuevo de consumo de información. Claro, esa es la clave, pero está en el formato. El problema está en que Facebook, ahora mismo, pues, cuando haces una campaña de Facebook manual, que muchas veces se hacen de manera manual, si tú no lo quitas, por defecto te aparece como ubicación en Instagram. Entonces, mucha gente está poniendo publicidad en Instagram sin saberlo. Eso habría que cuantificar esta cifra. Entonces, ahí ya nos estamos metiendo en errores en la plataforma de publicidad de Facebook. Facebook, ya estás lanzándola, ya nos metemos. Ya ha salido un par de veces Facebook, yo creo que ya deberíamos ir ahí, ¿no? ¿Qué está pasando con Facebook? A mí me habéis dejado un poquito ahí con la miel en los labios sobre Instagram, que mencionabais los nuevos formatos y efectivamente, ¿no? Para no hablar solo del B2C, o sea, no hablar solo de la opinión del consumidor, porque todos somos consumidores desde el punto de vista de las marcas, es fundamental adaptar la publicidad a los formatos. No es lo mismo la publicidad en Facebook que la de Instagram. Vamos, en absoluto. En absoluto. Porque la actitud del consumidor es otra. Completamente. No puede ser la misma. Completamente. Nosotros, estaba muy de moda antes probar, antes te hablo de un par de años, probar los vídeos en verticales, en vertical, cuando estaba el boom de los smartphones y demás, ¿no? Pero ahí no estaba el boom de Instagram, con lo cual estábamos haciendo algo que no estaba conectado con la realidad del uso. Así es. De hecho, acordaros del famoso vídeo de YouTube promocionando que la gente hiciese los vídeos en el horizontal, que salían los monigotes diciendo, ¿cómo están los ojos en horizontal? ¿Por qué grabas en vertical? Era una campaña contra el vídeo vertical, que ahora mismo, creo que alguna vez vi alguna parodia diciendo, mira YouTube, igual el vídeo ahora, ya veis, cuando adaptaron el formato también a vertical, les dijeron, igual estabais equivocados. Y han venido dos grandes jugadores a cambiar ese formato, que son Instagram por un lado y Netflix por otro. Bueno, vino uno antes, que es Snapchat. Sí. Efectivamente. Uy, Snapchat. ¿Snapchat ha muerto o qué? En Francia, ¿no? Yo creo que, ¿sabes lo que creo que es Instagram? El disruptor del disruptor. ¿Qué me pasa a mí con Instagram? Que es el que viene incluso a fagocitar a su madre. Es un poco Luke Skywalker y su padre, ¿no? Es un poco esa historia. Esa parte es del 20%. Para mí lo es. Tenemos un Facebook. ¿Qué ocurre a las generaciones? Las generaciones tienden a negar a sus padres. Es así. Yo no voy a ser como mi madre. Esto lo hemos dicho todos. Luego te encuentras siéndolo. Es así. Entonces, pero, en ese yo no voy a ser como mi madre durante la adolescencia, es jamás voy a estar en Facebook como mi madre. Me hace viejuna, eso me dicen mis hijas. Y nosotros seguimos. Y entonces, empiezan con Instagram. Pum, 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 pum. Y no solo eso, sino que Instagram empieza a plantear cosas que fagocitan al resto de las redes sociales. Es el disruptor del vídeo de YouTube. Es el disruptor de la red social de Facebook. Es el disruptor de Snapchat con el Stories. Entonces, es el disruptor del disruptor. ¿Qué va a pasar con Facebook? Es que ellos mismos lo tendrían que saber, qué va a pasar con Facebook. Porque ellos mismos se están haciendo, están marcándose el camino, ¿no? Entonces, yo creo que han reconocido pérdidas los dos últimos años. Que esto ya es... Bueno, es que nos han echado a todos, ¿no? De allí, básicamente. Bueno, es que... Nos han echado a todos. No, es que no se ha hecho. Yo creo que han pasado problemillas. Sale dolor, sí. Natalia, ¿nos han echado? ¿A quién nos han echado? Bueno, a nivel páginas, a nivel marcas, medios, que somos marcas también, pues bueno, llega un momento en el que aquello no era lo que fue en un principio. Por lo tanto, pues las inversiones que habíamos hecho y todo el esfuerzo, el tiempo dedicado a trabajarnos esa red social... Totalmente. Llega un momento en el que, pues sí, obviamente, se pone el consumidor en el centro, porque es la estrategia por antonomasia que siguen todas las compañías hoy en día. Pero claro, el hecho de poner el consumidor en el centro y enseñarle más contenido de su tía y su prima a la del pueblo, pues hace que los que estamos ahí día a día trabajándonos eso, pues ha llegado un momento en el que hemos tenido que priorizar. Bueno, y también que no es solo contenido de su tía y su prima del pueblo, sino que también es mucho contenido patrocinado y también otro tema, mucho contenido viralizable, pues como todo el tema vinculado a fake news. O sea, tú ahora mismo entras en Facebook y te encuentras todo vídeos sobre política y sobre todo muchos de ellos, de un extremo o de otro, me da igual de lo que sean, pero casi todos basados en informaciones que o bien son tendenciosas o son directamente falsas. Entonces, al final, se ha quedado Facebook, bajo mi punto de vista, para una generación que no está acostumbrada y no ha nacido con tanto volumen de información, que les cuesta distinguir las fuentes, dan por bueno cualquier cosa y cualquier vídeo que te esté hablando. Que si un inmigrante ha hecho no sé qué, que si no sé quién ha hecho no sé cuánto... Tampoco podemos generalizar, o sea, en Facebook también hay contenido de calidad. Vamos a ver, yo creo, o sea, yo voy a romper una lanza, estoy de acuerdo con muchos comentarios que se han dicho en esta mesa, pero por ejemplo, yo creo que la manera en la que Facebook ha trabajado su herramienta de monetización y de segmentación... A revolucionar la industria. No, no la ha trabajado ninguna otra red social en el mercado. Y es la única que le hace una mínima sombra ahora mismo a Google en todo lo que tiene que ver con estrategias de performance. Y tienen una herramienta súper efectiva de segmentación y de audiencias. La mejor. La mejor, la mejor que hay. Que yo, mi única pregunta a los señores de Facebook desde aquí es, ¿y por qué no tenemos la misma herramienta para Instagram? Pero si sois papá y mamá. Entonces, bajo mi punto de vista, esa es mi pregunta. Pero creo que en ese campo lo han hecho muy, muy, muy bien. Entonces, tendría que cuidar más el contenido para que esa herramienta fuera más efectiva. Totalmente. Porque estoy de acuerdo que hay que cuidar ese contenido un poquito más. Entonces, hazlo tú mismo, la planificación estratégica. Hazlo tú mismo, la planificación publicitaria. Y ahí entraron pequeños y medianos jugadores, negocios. Entiendo yo que las grandes compañías tiraríais de agencias de medios. Pero sí que es verdad que la planificación desde la herramienta de Facebook revolucionó. O sea, dio una puerta de acceso al marketing digital para muchísimas compañías que lo veían como un imposible. Pero, pero, y ahí va un poco la crítica en la que estaba hablando un poco Natalia, y que nosotros desde Reason Why más de una ocasión hemos puesto un poco sobre, iba a decir sobre la mesa más que sobre la mesa, sobre la pantalla del ordenador o del móvil, que es si Facebook puede cambiar sus políticas de uso, sobre todo vinculado a la parte publicitaria, como lo hizo en su momento. O sea, cambiar el alcance de las páginas que durante años han estado invirtiendo, invirtiendo decenas y cientos de miles de euros y dólares. No solo en las campañas publicitarias, también en los perfiles profesionales que han contratado para tener un alcance, una notoriedad y un nivel de marca dentro de la red social. De repente, de la noche a la mañana, toda la amortización que tú tenías planteada a dos, tres, cinco años o cinco meses, me da igual, de repente desaparece y te dicen, no tenías que haber amortizado de un día para otro porque ya no vas a tener alcance. Ups, lo siento, soy un servicio privado, y como soy un servicio privado, lo puedo hacer. Marco las reglas. Ahí, bueno. O sea, nadie en principio debería hacer eso. De hecho, cuando se hace por las grandes cadenas de comunicación españolas de televisión, todos nos alzamos en protesta, ¿no? Todos los anunciantes nos alzamos en protesta. O sea, entonces, de la misma manera, claro, tú tienes que saber con las reglas del juego qué juegas, porque si estás invirtiendo a medio plazo, a largo plazo, lo que no puedes tener es decisiones a corto y a inmediato que puedan jorobar el desarrollo de un negocio y la inversión hecha. Porque a lo mejor 2.000 euros para una marca grande es poco, pero para un microempresario o un autónomo que acaba de empezar es muchísimo dinero, que cuesta muchísimo esfuerzo. Bueno, entonces, yo ahí creo que no lo debería hacer nadie, ninguno de los medios. Lo digo claramente, o sea, me mojo. ¿Y saltamos? ¿Saltamos a otra red social? Venga. Que si no, es que nos metimos, nos consumimos ahí, en plan, no ha hecho mal. Bueno, pero que no la matamos. Yo creo que sigue viva y va a seguir mucho tiempo. O sea, yo creo que sí que le queda... Facebook es el gigante de la red social. O sea, que muchas veces tiende a decir que se muere porque... Aquí hay caras, aquí hay caras. Estamos divididas, ¿eh? Sí. O sea, yo tengo... Yo no le veo mucho futuro. Queríamos cambiar de red social. Fijaros si es grande que queríamos cambiar de red social y no me habéis dejado. Os doy pie para cambiar. Es que yo creo en la especialización de las redes sociales. O sea, yo no creo en esa especie de red social como que lo tiene todo e intenta ser todo. O sea, si yo quiero dar mi imagen pública a través de una foto, escojo Instagram. De una manera poco invasiva, donde lo que yo pongo, la gente que yo elijo, incluso la gente que yo elijo no lo puede reenviar o los amigos de mis amigos no pueden verlo, tiene unas normas determinadas y a través de una foto expreso una vida. Para los jóvenes es importantísimo. Luego tiene otras consecuencias también para los jóvenes, pero es importantísimo. Escojo un Snapchat donde decido reírme del mundo y de mí misma a través... Escojo un Pinterest donde lo que... Pinterest, otra de la que no hemos mencionado. Donde yo busco cosas... Pinterest, Pinterest, la monetización de Pinterest. Hay que pensar en eso. En eso, en eso. Porque hay una grandísima oportunidad. Me encantaría tener Pinterest yo. Personal. No, me encantaría que fuera mía Pinterest. Ah, que fuera tuya. Que lo quieres comprar, vaya. Porque me parece que está huevo la monetización de Pinterest. Claro, Cristina tiene una idea de cómo monetizar Pinterest. ¿Nos la va a decir o te la va a dar? No, o sea, vamos a ver, yo es que creo que el link entre lo que tú buscas y la compra es básicamente inmediato. O sea, a lo mejor yo estoy como Natalia muy metida en temas de moda y en tal, pero en ese momento en el que estás en casa absolutamente frustrada, esto pertenece al 20%, es una absoluta frustrería totalmente superficial, pero lo digo. Estás en casa que no sabes qué ponerte y dices, ¿con qué combino esto? Y me meto ahí y me dan una solución. No me dan una solución, me dan varias. O quiero decorar mi casa, me dan varias. Si en ese momento yo puedo comprar aquello que me están enseñando, me están diciendo dónde está, es que soy la mujer más feliz del mundo. Mi tarjeta de crédito no tanto, pero yo en ese momento la mujer más feliz del mundo. Hablamos de un marketplace. Totalmente. Para mí es el impulso. Para mí es un poquito como el sazán de las cosas, que digo yo. Si voy por la calle y veo a una tía súper estupenda y estilosa, me encantaría sacarle una foto y saber dónde ha comprado todo lo que yo hago. Bueno, siempre puedes preguntarle, ¿no? Oye, ¿de dónde es esto tan mono? De ahí en la red social, ¿no? Para el tema de reconocimiento de qué es lo que yo he puesto cada persona y tal, y poder ver objetos. Por eso me hacías fotos antes, ¿no, Manu? Sí, me gusta tu look, esa bonita americana. Google ya tiene la herramienta dentro de la cámara, ya viene Google Lens, que esto lo hace. De momento está un poquito todavía… Encuentras pocas cosas. Encuentras pocas cosas. Sabe leer y poquito más. Ahora, le damos a Google un voto de confianza, porque suele tender a tenerlo todo. O sea, que yo creo que lo alimentará y lo alimentará rápido. Bueno, menos red social. Menos red social. Depende. No lo metemos con Google. No, pobrecito Google Plus. O es YouTube, eso es porque no consideras YouTube una red social. Ahí es donde iba, ahí es donde iba. La tuvo que comprar, no la pudo hacer. Bueno. A ver, aquí hay polémica. Bueno, Facebook ha comprado prácticamente todas ahora. Menos la principal, que es Facebook. Menos la suya propia, ¿no? De momento, la principal de momento. Vamos a saltar a otra. Estamos hablando de principales. Hemos hablado de… Día, Manu, ¿será la que acabará algún día Facebook? ¿No acabará? ¿La que siempre dicen que va a acabar? Todavía no hablamos de YouTube. La que siempre dicen que van a acabar es Twitter. Y Twitter no acaba nunca, todo lo contrario. Twitter vuelve y cada vez vuelve más fuerte. O sea, Twitter le auguró un medio-largo plazo fantástico. Lo están haciendo súper bien. Súper fan, ¿eh? Soy muy fan. Entonces ahí la verdad es que… Pero estamos hablando de consumidores, estamos hablando de marca. Bien, a nivel marca, y además que lo hablo con ellos claramente, nosotros con ellos podemos hacer cosas súper disruptivas y súper distintas. Creo que la herramienta que lleva a la marca una monetización la tienen menos depurada que las tienen otras redes sociales. Pero también pienso que eso de alguna manera les preserva, ¿no? Y que tienes que darle una vuelta a todo lo que hagas en Twitter. O sea, lo que hagas en Twitter tiene que ser sesudo. No puede ser algo, no puede ser cualquier cosa llevada a Twitter. Tiene que ser sesudo y tiene que tener un principio. Yo soy muy fan porque pienso, y como consumidora pienso, que mi vida sería distinta. O sea, yo no vería Eurovisión igual sin Twitter. Totalmente. Ni tendría una jornada electoral igual sin Twitter. Ni tendría… Para mí Twitter me alegra determinados momentos de mi vida. Ni el vestido de la pedroche sería igual sin Twitter. El vestido de la pedroche o… ¿cómo se llama? ¿Quién la acompañó? ¿Cómo se llamaba? Chicote. Chicote, sí, sí. El momentazo de Chicote, estas campanadas, fue como para que lo comentáramos. Sí, sí, sí. Podríamos hacer un programa, un podcast. Solo de eso, solo de Chicote. Efectivamente. O sea, el cómo tú te sientes acompañado en tu opinión, o enriqueces tu opinión, o simplemente quieres cotillar la opinión de los demás y reírte. Reírte, reírte. Total. Tremendo. Y ojo que nosotros, una de las principales crisis que hemos tenido este año ha venido por Twitter porque nunca… Hay veces que no te libras, obviamente, cuando no tienes buenas noticias que dar, no te libras. Pero también, yo siempre insto en mi empresa a volumetrizar eso. Hace muchísimo ruido, pero vamos a volumetrizarlo. Y otra cosa que yo digo cuando me dicen, es que en Twitter solo hay quejas, digo, es que antes las quejas eran iguales, pero no las conocías. Twitter te da la oportunidad de poder reaccionar a esa queja a tiempo real. Antes, podrían estarse quejando de ti y ahí mueres, ¿no? Entonces, hay gente que me ha dicho, es que Twitter es el muro de las lamentaciones. Bueno, yo creo que es el muro de las oportunidades. Depende de lo que la marca y la empresa quieran hacer. Y para mí lo es. Me espantaría que desapareciera Twitter. No, no desaparecer. Bueno, vamos a ir llegando de Twitter, solo un pequeño comentario. Para los que no sabéis, esos golpecitos que habéis escuchado son exactamente los golpes de antes de entrar en el micrófono. Que hemos dicho, Cristina, es importante que no hagamos... A mí no me sale. ¿Cómo lo has hecho tu, padre, que suene así? Lo siento. Lo estaba viviendo. Totalmente, totalmente. Estaba metida en mi rol. Si no, no hubiera salido igual de bien. Es que no se puede marcar algo. O sea, tú no puedes decir de un lado a otro sin tocar la mesa. Si lo haces en el aire, es como que no está... Eres más zapatero. No hay un... No es tan dramático. Ya que mencionas de zapatero, un tema también muy interesante a nivel en redes sociales, y en este caso Twitter, es el tema de la política. Yo creo que dedicaremos un podcast a esto, porque política a golpe de tuit, en este caso, es impresionante. Pues tenemos casos como el de Vox, que es que han nacido ahí prácticamente, ¿no? Entonces, eso también es algo que a nivel de marca, pues efectivamente, si lo haces bien y lo sabes capitalizar, pues puedes reventarlo. Nadie discute las posibilidades que tiene Twitter para que una marca tenga presencia y para que una idea se propague o para que un discurso, un mensaje llegue. Ahí hay muchísimas posibilidades. A veces más fáciles, otras más difíciles. A veces alguien escribe un hilo y tiene 70.000 retuits. Otras veces alguien se pone intelectual y no lo lee nadie, ni su compañero de mesa. O sea, como cualquier red social, ¿no? El problema está en la monetización de la red social. Ahí. O sea, ¿hasta qué punto, como decía Natalia, política a golpe de clic tiene una rentabilidad económica? Porque si lo que estás haciendo es lanzar mensajes, que lo haces de manera orgánica, lo haces sin pagar, y al final lo que consigues es un éxito, una viralización y un alcance fenomenal. Pero ahí Twitter lo único que está haciendo es gastar. Está gastando sus servidores. Está gastando... Estoy de acuerdo, pero yo creo que también está sembrando para el futuro. ¿Para el futuro, Cristina? Sí, sí, el futuro es ya. 2019. Sí, el futuro es ya. Ya este año tiene que... Yo creo que... Yo espero de este año que saquen y que depuren su herramienta de monetización. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Voy a ser clara, es que no les queda otra. Totalmente. Entonces, como les considero inteligentes, creo que la depurarán y nos sorprenderán con eso, porque además es cuando van a garantizar su supervivencia. ¿Me puede salir la vena periodística? Totalmente. Vale. A mí me gustaría preguntarle a Cristina cuál es la red social que ahora mismo a día de hoy les está reportando más retorno a nivel marca con Vodafone. Esta pregunta... Cristina, te vienes a una mesa que hablemos. Me encanta que me hagas esta pregunta. Esto tú entras aquí en Reason White, te dan jamón y una cervecita, luego te ponen aquí y te hacen esta pregunta. Aviso a todo el mundo. No da ruido y habla. Aviso a todo el mundo, a los que vengan después. Bueno, yo voy a ser absolutamente honesta. La red social que más monetizamos es Facebook. Y tengo que ser totalmente honesta. Facebook tiene unos niveles de audiencia que de momento no tienen sombra y tiene una herramienta de monetización que nos permite una segmentación, como os he dicho antes, a nivel performance, más alta que cualquier otra red social. Y tengo que ser franca. También tengo que decir que hemos hecho unos avances en YouTube brutales. ¿Es YouTube una herramienta de búsqueda como lo es Google? Cada día más. Yo sí la uso como tal. Porque la gente quiere respuesta audiovisual. O sea, no quiero nombrar a nadie que ha dicho eso de yo no leo un libro, porque no quiero tampoco, pero nos estamos acostumbrando a no leer. Esto es impresionante, el audiovisual. ¿Quién ha dicho eso? A ver, si hay alguien de aquí de la mesa. Bueno, están los audiolibros. No, no, y tú que estás haciendo un podcast ahora mismo para que la gente lo escuche y no lo lea. O sea, realmente aquí tenemos el ejemplo. O sea, la gente o escucha o mira. Entonces me estáis diciendo que yo soy el culpable de que la gente no lea de repente. Que no, 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 que no, que no, que en esa inforcificación de la que hablaba Manu, decía, en esa cantidad de información que tienes, prefiero verme algo así ligerito de cinco segundos que me lleve a un tal. Jolín, cinco segundos es bien ligerito. Pues sí, pero no te puedes imaginar las cosas que se pueden hacer en cinco o diez segundos. Y a nivel performance, no te puedes imaginar. Y los bumper ads, concretamente, dan muy buen retorno. Entonces, yo creo que YouTube se está perfilando y además conociendo la inteligencia de Google. Estoy convencida de que harán algo así. Y yo a veces me pregunto qué ocurrirá cuando Amazon quiera ser una red social. Wow. Porque eso es monetización y Amazon tonterías, ¿no? Pero un poco en ese... Bueno, Amazon tiene ese formato marketplace, ya lo tiene hecho. Ahora tendría que ir por el lado de... Soltero, por el lado social para pillarte por el otro lado, para crear comunidad. Lo que pasa es que hasta ahora no la han necesitado. No la han necesitado, ¿no? Pero bueno, Facebook, claramente, me gustaría que Instagram estuviera más depurado y que me consiguiera unos resultados, porque está ahí peligrosamente compitiendo y creo que YouTube nos dará sorpresas. Por supuesto, no hablo de Google, porque no es red social. Hablaremos en otro podcast también de usabilidad, la importancia de la usabilidad, pero a mí me gustaría mencionar un punto que a lo mejor a YouTube todavía le cuesta, que es la parte de usabilidad por parte del consumidor, ¿no? Es verdad, buscas un vídeo y obviamente ves un vídeo y te diviertes, pero no puedes hacer filtros. ¿Cómo es la experiencia de usuario? ¿Cómo ves los vídeos relacionados? La propia interfaz de YouTube cuesta un poquito. No vamos a decir la de LinkedIn, que esa ya cuesta un poco más todavía. La de Facebook, como mencionabas antes, parece que tiene todas las funcionalidades del mundo. Si tú quieres una funcionalidad, vete a Facebook, ahí la van a tener, coges un trocito y ya está. No, pero la parte de YouTube mencionaba esto, porque si la usabilidad mejora, nosotros lo hemos visto desde el cambio de la web, ha sido algo brutal en cuanto das más diseño, más estética y profundizas en detalles. El consumidor interactúa más contigo, está más tiempo contigo. Al estar más tiempo contigo, permite a las marcas poder ofrecer contenido de valor. No solo publicidad y bumper ads que mencionabais y pre-rolls, sino también contenido de valor. Entonces, yo creo que el reto para YouTube es hacer que los usuarios estén más satisfechos de la navegación. No del contenido que ha creado un tercero, que ahí estarán satisfechos si les gusta su influencer o quien le esté dando la información, sino en la propia interface. ¿Interface? En inglés, interface, en español. Y fenomenal, hablamos ahí, somos bilingües. Sí, entramos ahí también en, hablabas de Instagram y de usabilidad. El cambio que va a meter Instagram con el feed en horizontal en vez de en vertical, que ya están haciendo algunas pruebas, si eso finalmente lo implementan es un cambio total, porque estamos acostumbrados a leer de arriba a abajo, las redes sociales de arriba a abajo. Swap. Swap. Todo con los posts, con el feed. También te digo, somos viejunos. Somos viejunos, porque es que yo veo a la gente joven, bueno, yo cuando digo a los millennials, a mí me dicen, pero si tú eres millennial, yo ya no sé qué soy, ¿vale? Los que vienen por detrás. Si esa gente de sus 20 como mucho... Generación Z. Esa gente se pasa el día viendo vídeos en YouTube y encuentra lo que quiere y los ve y le salen relacionados que les gustan. Y yo me meto en YouTube a veces a decir, voy a pasarme una tarde de domingo así viendo cosas en YouTube y no soy capaz de encontrar nada que me... Es que es un poco la pescadilla que se muerde la colosa. A mí me cuesta incluso a veces... Bueno, no voy a decir. Mi hija ve la tele. Oye, el 20%. Venga, vino. No, porque es que no viene... Me cuesta encontrarnos a nosotros. A veces pongo eso en guay, me cuesta. Yo no sé si pararme con nosotros, conmigo, con YouTube, con quién. Aquí hay que pensar. Aquí hay que pensar. Y recordar que hay una cosa que es el algoritmo. Uy, el algoritmo. ¿Y cómo ha pasado esto? El algoritmo. Bueno, entonces, pero más allá del algoritmo, mi hija de 13 años ve la tele en YouTube. Mi hija de 16 años no ve la tele en YouTube. O sea, ha hecho un salto generacional entre 16 y 13. Totalmente. Estaba en la cama de mi tía, lo digo muchas veces, como leyéndome un libro y tenía puesta la tele de fondo. ¿Como leyéndote un libro? Me estaba... Yo sí, yo leo. Leyéndome un libro. Ah, yo leo leyéndome un libro. En la postura del héroe. ¿Estás fingiendo que está leyendo un libro? No, no, a veces leo. A veces, cuando estoy confusa. Entonces, estaba ahí leyendo un libro y tenía la tele... No era consciente de lo que tenía la tele. Y se acerca mi hija, Sofía, y me dice... Pero mamá, que el hormiguero sale en la tele. Que el hormiguero... ¿En serio? No sale en la tele. Es que es un consumo totalmente diferente y que, igual que decía antes, que para muchas generaciones anteriores cosas actuales les hace un cortocircuito en la cabeza. Esto es como cuando niños pequeños de 4 o 5 años que le das una revista o un juguete e intentan ampliar con la mano, haciendo el gestito. O que han entendido perfectamente que de un cacharro, que es un altavoz, salen cosas. Si tú le hablas, ocurren cosas. Y no es un cacharro que se toque, es un cacharro al que le hablas. O sea, hay vídeos en internet de niños de 3 años hablando con Alexa, tan felices de la vida, y lo entienden perfectamente. Sí. La verdad es que sí que puede ser que seamos un poco viejunos. La palabra cacharro me ha sonado bastante bien. Dispositivo, como decimos en podafón. Que queda finísimo. Dispositivo. Sí. Device. Exactamente. Le he hablado al cacharro. Y luego, bueno, Cristina ha dado alguna que otra entrada a muchas empresas de estudios de mercado, ¿no? Porque, al final, lo que hemos dicho aquí es que hay que investigar mucho, analizar mucho, porque a lo mejor lo que crees que tu audiencia hace, a lo mejor no lo está haciendo. Hay que un poquito de análisis. Ponerse las pilas. Y hablando de ponerse las pilas y analizar cosas, igual nosotros tenemos que analizar un poco... Habíamos dicho que 80-20 iba a tener una duración de 15 minutos, Natalia. ¿Y cuánto llevamos? Creo que llevamos como 40, ¿puede ser? 37 minutos. No, o sea, de verdad, qué capacidad de enrollarnos. No me vuelvas a invitar, la culpable soy yo. Bueno, los que estéis... Empezamos ahora el podcast. Pues ya está. Los que estén aquí al otro lado, vamos a saludarles con especial amor, ¿no? Gracias por quedaros hasta el final. Claro que sí. No, a ver, esto no es en streaming. Podemos parar aquí ahora, empezamos de nuevo y nadie se va a enterar de que esto no es. Bueno. Se nos tienen que ocurrir las gracias igual. Yo creo que... Yo creo que no se nos va a ocurrir igual. No se nos va a ocurrir igual y va a quedar enlatado, con lo cual no le va a interesar. ¡Oh! Y ese 20% me lo voy a pensar más veces. No debería yo reflexionar tanto. Ya no tienes la cervecita tan reciente. Bueno, parece aquí que estamos de aquí, pero no, no, no. Tampoco ha habido mucho desvarío. Bueno, nos hemos comido. He sacado el calculador y creo que nos falta todavía un 5% para el 20%, o sea que... Pues nada, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estéis escuchando en el minuto 38 ya. Muchísimas gracias a todos los que estáis participando. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Qué guay. Cuando queráis, ¿eh? Bueno, pues ahora el segundo. Natalia, Manu y nos vamos. Nos vemos, nos vemos, nos oímos en el siguiente, perdón. En el siguiente. ¿Ahora entra musiquita? Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!